Estos muchachos se van, se van, para no volver jamás, jamás pa'lomita Para que vuelvan algún día, tendrán que hacer otra fiesta, pa'lomita Para que vuelvan algún día, tendrán que hacer otra fiesta, pa'lomita Para que vuelvan algún día, tendrán que hacer otra fiesta Estos muchachos se van, se van, para no volver jamás, jamás a este pueblo tan querido A este pueblo tan querido